¿Odines? ¿Por qué estás aquí? Porque le pegué. ¿Le pegaste? Sí, le pegué. Y durísimo. ¿Y cuánto te dieron? 60. ¿60? ¡60 millones de pesos! ¡Que no se te pase! Este 15 de septiembre puedes pegar el grito de tu independencia con 60 millones en el sorteo magno de la Lotería Nacional. Lotería Nacional. Más de 200 años asistiendo a México.